Hola a todos, vamos a ver la segunda de las nociones límite del pensamiento y principio de cópia. Si en la primera parte del texto y la noción anterior que ya vimos lo que defendía Jung era que las percepciones de la mente se pueden dividir en dos tipos, las impresiones y las ideas, y que las impresiones son siempre previas o anteriores a las ideas, en esta segunda noción vamos a ver la consecuencia de estas ideas anteriores. Por lo tanto, si todas las ideas que hay en nuestra mente proceden de las impresiones que son siempre anteriores, entonces esto implica que las ideas serían cópia o imagen o huella de las ideas. Esto le lleva a Jung a defender que todo el conocimiento humano, por lo tanto todo el contenido de nuestra mente, tiene como origen la experiencia. La experiencia sería ese origen o fuente o principio del conocimiento. Pero de este principio de cópia no solamente se deriva que el origen como la fuente del conocimiento es la experiencia, sino que también sería el límite. Esto implica que no podemos tener ideas más allá de aquello de lo que tenemos experiencia. La experiencia sería tanto la fuente como el límite del conocimiento. Este principio de cópia implica que solo tendrán validez y por lo tanto significado aquellas ideas a las que les corresponda una impresión. De tal manera que aquellos a los que no podamos encontrarle ninguna impresión correspondiente serán tachadas precisamente como pseudoideas y por lo tanto no serán válidas y esto especialmente será aplicable a aquellos conceptos de tipo metafísico. Posteriormente Jung lo que va a hacer es criticar todos esos conceptos metafísicos, especialmente la metafísica racionalista. Para defender esta idea Jung recubre a dos argumentos. En el primer argumento se basa en que cuando analizamos cualquier tipo de idea, por muy compleja o confusa que parezca, detrás de ese análisis siempre se encuentra un conjunto más bien de impresiones. La base siempre, los átomos serían impresiones. Lo primero que encontramos es el de la idea de Dios. ¿De dónde procede la idea de Dios? Para que, detrás de un análisis de esa idea de Dios, lo que encuentra es aquellas cualidades del ser humano pero aumentadas hasta el grado máximo. Especialmente la cualidad de sabiduría y bondad. Esto lo alega para demostrar su principio. El segundo argumento que ofrece sería el de que si una persona carece de un sentido, este hecho le llevaría a no poder tener ideas que derivaran de dicho sentido. Por ejemplo, un ciego. El carecer de la posibilidad de la visión implica no poder tener impresiones a través de ella. Por lo tanto, esta persona no podrá tampoco tener imágenes en su mente que se corresponda con los objetos. Sin embargo, si se pudiera restaurar este tipo de problema de fichiciería, automáticamente esa persona ya podría tener ideas en su mente que correspondieran a las imágenes de los objetos. De la misma manera, también finaliza diciendo que tampoco podemos comprender aquello que corresponde a las facultades de otras especies o de otros seres, puesto que nosotros no podemos tener experiencia desde ese canal o desde esa página. Por ello, al final, con esto, sienta los principios básicos del utilismo. La negación de ideas sin nada, el hecho de que todo el contenido de la mente procede de la experiencia y, por lo tanto, la experiencia es la fuente del conocimiento y también que la misma experiencia se convierte en el límite. Por lo tanto, no podemos traspasar dicho límite, solo podemos conocer aquello de lo que tenemos de experiencia, marcando con esto uno de los principios fundamentales que posiblemente Kant va a aprovechar en sus teorías del conocimiento. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! VOLGO! 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 Gracias.